El incendio estructural que se presentó el pasado 28 de abril y que afectó a cinco familias que lo perdieron todo en el barrio Las Brisas, aún deja una sensación de abandono entre los damnificados, pues solo con su esfuerzo tratan de alcanzar una nueva esperanza con la reconstrucción de sus viviendas. No, pues ahí poco a poco, pero entonces la verdad no tenemos nada todavía así, pues al menos pudimos techar y las tablas, pero el resto no tenemos donde dormir ni nada. A la fecha no han recibido apoyo por parte de la gobernación del Tolima ni la alcaldía de Ibagué. Aparando agua, sol, porque la verdad no hemos tenido ayuda de nadie, por medio de la alcaldía nada, por la Cruz Roja nada, nada. Totalmente estamos en un agrismo que no. Lo poco que han conseguido lo han adquirido por cuenta propia o por ayuda de amigos y vecinos. Sí, pues lo que se mira ahí es por parte del bolsillo de nosotros que hemos podido conseguir, pero porque de resto... Piden a la comunidad que los ayuden con materiales como tejas para terminar de construir sus viviendas, incluso con ropa y camas, puesto que aún continúan durmiendo en el piso. Y que nos pueda colaborar, pues le agradecemos de todas maneras, porque no tenemos cama, no tenemos colchoneta, no tenemos nada de eso. Y me gustaría que nos colaboraran en Texas para techar sobre todo, sí, eso es lo más importante para mí.